Voy a subir hoy, hoy voy a habilitar dos videos de Red Boxing Capaz que tres, o cuatro Mira, hay un nivel alto nada más, a ver No, dos niveles altos, uno de 80 y uno de 120 Mira, yo aprendí a no fijarme los niveles Bueno Lucho, vos el de 120 O el de 80, cualquiera O sea que si tengo el de nivel bajo al lado mío, no lo mato No, 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 el de 5 lo mato yo, este lo mato Me dejó matar El nivel 5 lo mato yo, te la tremendo Hay un nivel 5 Ah, mirá, pobre Otro, Brian Nivel 17, nivel 120 81 y 30 Pero Brian, vos no tenías cuenta de Uplay en el Play? Si, pero Dite las cuentas fantasmas que las creas para después no te acordás en la mierda O no, si La de Lost Murder tenías vos Si, pero no, no sé nada Porque en esa tenés los Session Pass Si Ah, pero sos un pelotudo Si Ah, pero sos un idiota, ¿tenías los Session Pass en la cuenta del Play? Si No 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 recuerdo mi contraseña que te manda en el mail No, yo me desconecto, salí al escritorio, me ha cagado Es un idiota, eh ¿Sabes qué? No, no es un idiota Es pajoso Porque no quiere ponerse a la mierda Porque nunca se acuerda de las contraseñas Siempre le dije Ponete un bloc de nota No te cuesta nada No le cuesta nada, boludo No le cuesta nada ¿Puedes poner recuperar contraseña? Si se sabe el usuario El usuario así va a ser capaz que porque si dentro del Play viste que está, ahí está Por eso, pero acá el ponente en Play Anotate primero esta cuenta que estás jugando No, pero me parece que ahora no puede porque ya está vinculada a esta Atención Para la vía Aguachito Fijate la melodía que le dije Ah, yo tengo alesio Era para dejar un poco mas las cosas con el otro equipo, Lucho, pero vamos a matar también Lucho Está para acá, Abel ¿Dónde? Biblioteca Casi me cagan a tiro Acá, acá, acá Llega Lucho Lucho, acá la ventana está abierta ¡Ahhh! Creo que Me están cagando a tiro, boludo, no sé de dónde Es la vida que tiene Lucho Estamos solos, muchachos Me cagaron a tiro, boludo Pero me cagaron a tiro, literal No, me cagaron a tiro, no a cagar Son cuentas dobles Son cuentas dobles Vienen los tres, vienen los tres, imposible Vos, ahí te das cuenta que son cuentas dobles A ese lo maté, a ese lo tiré al piso, no lo maté Pero me cagaron a tiro ¡Ahhh! ¡Ay, Dios! Este chico que no vinculó la cuenta antes Yo no puedo creer que seas tan tarado ¡Nah! Es que no, 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 no Es que es para matarlo, boludo Te juro que es para matarlo Bueno, voy a hacer de francotirador ¡Ojaldre! 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 ¡Volvió el fail! ¡Ah! No, no, con el franco ni a palo Este es mi mapa, porque es de nieve y tengo el traje de nieve Entonces todo se nieveliza No, tranquilos, no me drogo, soy así Mucho café Pablo, es verdad, estoy tomando mucho café Mientras que no sale alguna noticia En Google No quiero buscar en Google Ya hace mucho de tomar café ¿Están en garage, en serio? No tenemos nada para abrir encima Estamos de la pija ¿Están en garage? Esto es chiste, boludo En garage, no tenemos nada para ¿No tenemos nada para abrir? Andá cagada Y yo tengo francotirador A la puta que te parió Una vez que me pongo el francotirador Ellos por lo menos Me parece que los que van los tres juntos Son los tres de las cibero ¡Ey! ¿Cuándo te estás puteando y te acordás que tu compañero está grabando? ¿Disparaste, Lucho? Disparé por disparar Ellos están disparando todos Son unas locas de mierda ¿Entramos así los huevos? ¿No fue no? Arriba Ahí No entramos nada Ah, no entramos nada ¿Y si no entramos nada? ¿Por qué hubo la vela tan... Ahí está ¡Dude viva! ¡Dude viva! Arriba Arriba estoy diciendo ¿Por qué no me da un bolso? Aparte Lucho se mandó Sí, total Yo te sigo, Lucho Ya fue a la mierda Todo ¡Vamos para allá! ¡Correte! Fui de acá y le voy a meter un tiro en toda la nuca O sea, ve la cara, no te podemos tirar al piso ¿No dijo? Lucho No No ¡No! ¡Me da un... ¡Qué hijo de puta! ¡El pulso! Estaba escuchando un arma Estaba traer... ¡Aaah! ¡No! ¡Matate! ¡Sorrete! 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 ¡Está en la... En el refrigerador! Ahí a la derecha... Abel... Abajo... A la derecha... Estaba por ahí el pulso... Yo bajé por la trampilla de ahí... ¿Pero ya tengo el galante mío? Sí... Y el pulso estaba por ahí... Ojo que te puedes subir... Le dije... ¡Tiren dron vos! ¡Tiren dron! Tranquilo, tranquilo... ¡Tiren dron! ¿Tiramos dron? ¡Ah! ¡Tiramos dron! ¡Tiren dron! ¡Ah! ¡Pero ya no puedo mirar el dron de... ...de... ...de Brian! ¿Dónde está Brian? ¿Tu dron? Ya pasó mi dron... Ahí... Ahí... Lo podés romper ahí... Ahí va... O atrás del escudo... ¡Para! 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 está ahí atrás del escudo, está atrás del escudo dale que lo está entreteniendo, dale 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 cagón, dale cagón ahí apuntado el sedax ha sido recuperado si 4, casi me hice el full team eh me faltó 1 callate en la boca si en el anterior habías matado que trucho que trucho de mierda ni de mierda saltaba eso que se me había hecho un fotirilito casi que hijo de p*** que pibe falso que carajos que salta la derecha viste en la parte superior que salta que Nefkova ha sido vetado porque es un programa de esos son los que hacen trampa no se como salta ahi son los que lo expulsaron le sacaron la cuenta por hack en realidad le sacaron la cuenta por estúpidos pero vos decís que es por hack es por hack si porque hay que ser medio bobito atención el enemigo ha encontrado una bomba faltan 10 segundos faltan 5 segundos los atacantes han localizado una bomba y 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